Precisamente hoy ha tenido lugar la segunda jornada de la feria turística más importante de Rusia, la MIT de Moscú, que concluye este jueves. La delegación Marbellín, cabezada por el alcalde, ha reforzado su liderazgo en el segmento deportivo y como destino para la práctica del golf. José Bernal ha dado a conocer eventos como la celebración del Grand Prix Internacional de Gimnasia Rítmica, que tendrá lugar del 31 de marzo al 2 de abril. El primer edil ha recordado además que nuestro municipio cuenta con 15 campos de golf, el mayor número de toda España, un deporte que atrae a casi medio millón de turistas anualmente a la provincia con un gasto medio diario de unos 90 euros. Por último, la delegación Marbellín ha mantenido reuniones para impulsar las inversiones inmobiliarias y el incremento de turistas procedentes de Rusia.